Querida mamá, perdón que me ha llevado tanto tiempo escribirte. Cada vez que intento escribirles a vos y a papá, me doy cuenta que no les estoy diciendo las cosas que están en mi corazón. Algo que estaría bien si no los amara tanto como los amo. Pero siguen siendo mis padres y yo sigo siendo su hijo. Tengo amigos que piensan que soy un tonto por escribir esta carta. Espero que estén equivocados. Espero que sus dudas estén basadas en padres que aman y confían en ellos. Mucho menos de lo que ustedes me aman y confían en mí. Espero especialmente que ustedes vean esto como un acto de amor de mi parte. Una señal de mi necesidad constante de compartir mi vida con ustedes. Creo que no hubiese escrito esta carta si no me hubiesen contado de su adhesión a la campaña Salven a nuestros hijos. Eso, más que ninguna otra cosa, me dejó claro que mi responsabilidad es decirles la verdad. Que su propio hijo es homosexual. Y que nunca necesité ser salvado excepto de la crueldad y la ignorancia de algunas personas. Perdón mamá. No por quien soy. Pero por cómo te debes sentir en este momento. Sé lo que es ese sentimiento. Ya que he sentido lo mismo por gran parte de mi vida. Ahogo. Vergüenza. Incredulidad. Rechazo. Todo por miedo a un sentimiento que tengo adentro desde niño. Y que para mí es tan natural como el color de mis ojos. No mamá. Nadie me convirtió. Ningún homosexual jamás me sirvió de mentor. Pero ¿sabés qué? Ojalá alguien más grande que yo. O más sabio. Que es la gente de Orlando. Me hubiesen llevado a un costado y me hubiesen dicho. Vas a estar bien nene. Vas a estar bien nene. Podés crecer. Sin médico. O profesor como cualquier otra persona. No estás loco. No estás enfermo. No sos malo. Podés ser exitoso y feliz. Y encontrar la paz con amigos. Todo tipo de amigos. A quienes no les importan con quién te vas a la cama. Y lo más importante. Podés amar y ser amado. Sin odiarte a vos mismo por eso. Pero nunca nadie me dijo eso mamá. Tuve que darme cuenta solo. Con la ayuda de la ciudad que se ha convertido en mi hogar. Sé que va a ser difícil para ustedes creerlo. Pero San Francisco está lleno de hombres y mujeres heterosexuales, bisexuales y gays. Que no consideran que la sexualidad determine el tipo de persona que uno es. Estas personas no son ni raras ni radicales mamá. Son banqueros. Gente mayor, comerciantes. Y gente que te sonríe en el autobús. No me tienen lástima. No quieren que hagan lo que ellos quieren. Sé lo que deben estar pensando en este momento. Se estarán preguntando, ¿qué hicimos mal? ¿Cómo dejamos que esto sucediera? ¿Quién de los dos lo hizo así? No puedo contestarte eso mamá. Y creo que tampoco me interesa. Todo lo que sé es esto. Si tú o papá son responsables de cómo soy. Entonces les agradezco con todo mi corazón. Por la luz y la alegría de mi vida. No puedo decirles lo que es ser gay. Pero puedo decirles lo que no lo es. No es esconderse detrás de palabras como familia, decencia ni cristiano. No es temerle a mi cuerpo y a los placeres que Dios me dio. No es juzgar al prójimo. Ser gay me enseñó de tolerancia, de compasión, de humildad. Me ha demostrado las posibilidades sin límites para vivir mi vida. Me ha acercado a personas que con su pasión, amabilidad y sensibilidad me han aportado fuerzas para seguir adelante. Me ha traído a la familia de los hombres mamá. Y me gusta aquí. De verdad me gusta. No hay mucho más que pueda decirles. Excepto que soy el mismo que siempre conocieron. Solo que ahora me conocen mejor. Nunca jamás hice nada intencional para lastimarlos. Y jamás lo haré. Por favor no piensen que tienen que contestar esto ahora. Para mí es suficiente con saber que no les tengo que mentir más a las personas que me enseñaron el valor de la verdad. Su amado hijo, Michael. 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 Gracias.